Tengo ganas de salir brincando Tengo ganas de salir corriendo Tengo ganas de salir danzando Tengo ganas de salir corriendo Tengo ganas de salir Tengo ganas de salir danzando Tengo ganas de salir cantando Tengo ganas de salir corriendo Tengo ganas de salir cantando Tengo ganas de salir corriendo Tengo ganas de salir danzando Tengo ganas de salir corriendo Brincando, brincadito Así se alaba a Cristo Brincando, brincadito Así se alaba a Cristo Tengo ganas de salir, tengo ganas de salir, tengo ganas de salir, estoy bien, estoy corriendo, tengo ganas, tengo ganas de salir corriendo, estoyième. corriendo Tengo ganas de salir Tengo ganas de salir Brincando Brincandito Así se alaba Cristo Brincando Brincandito Así se alaba Cristo Brincando Brincandito Así se alaba Cristo Tengo ganas de salir 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 G1 S- salen Es así G1 La jugada La jugada La jugada La jugada La jugada Corriendo, 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 corriendo. ¡Uya, uya! Corriendo, 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 marchando, 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 marchando. ¡Eso está buenísimo! Brincando, brincadito. Brincando, brincadito. Así se alaba Cristo. Así se alaba Cristo Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Tengo ganas, estoy corriendo, tengo ganas Ay tengo ganas, estoy corriendo, corriendo, corriendo ¡Hola, hola! ¡Si no me bendices, no te van! ¡Eco luchó con el ángel de Yobá! ¡Y en su lucha le decía, si no me bendices, no te van! ¡Si no me bendices, no te van! ¡Si no me bendices, no te van! ¡Si no me bendices, no te van! ¡Busca tu bendición, y busca tu bendición! ¡Y busca tu bendición, y busca tu bendición! ¡Busca tu bendición, y busca tu bendición! ¡Si no me bendices, si no me bendices, no te van! ¡Si 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 no me bendices, no me bendices, no te van! ¡Si no me bendices, no te van! ¡Si no me bendices, no te van! ¡Ach como lucho con el ángel! ¡Ach como lucho con el ángel, ¡Por una bendición! Es como lucho con el ángel Por una bendición Es como lucho con el ángel Por una bendición Dámela, Señor, con tu gran poder 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 Aquí la estoy esperando, sin ella yo no me voy Aquí la estoy esperando Y ella yo no me voy Aquí la estoy esperando Y de aquí no me voy Aquí la estoy esperando Y de aquí no me voy Todo el mundo con una bulla ¡Agárrate de Jehová! ¡Que se oiga! ¡Go! ¡Agárrate de Jehová! ¡Agárrate de Jehová! ¡Agárrate de Jehová! ¡Agárrate de Jehová! ¡Que se agarre de Jehová! ¡Que se agarre de Jehová! ¡Que se agarre de Jehová! ¡Agárrate de Jehová! ¡Agárrate de Jehová! ¡Dámela, Señor, con tu gran poder! ¡Dámela, Señor, con tu gran poder! Aquí la estoy esperando, sin ella yo no me voy Levanten la mano los que están agarrados ¡La boya! ¡Eso está bueno! ¡Aco lucho con el ángel! ¡Aco lucho con el ángel! ¡Por una gran bendición! ¡Aco lucho con el ángel! ¡Por una gran bendición! ¡Aco lucho con el ángel! ¡Por una gran bendición! ¡Dámela Señor! ¡Con tu gran poder! ¡Dámela Señor! ¡Con tu gran poder! ¡Aquí la estoy esperando! ¡Y de ella yo no me voy! ¡Aquí la estoy esperando! ¡Y de ella yo no me voy! ¡Aquí la estoy esperando! ¡Y de ella yo no me voy! ¡Agárrate de Jehová! ¡Agárrate de Jehová! ¡Agárrate de Jehová! ¡Agárrate de Jehová! Agárrate de Dios, agárrate de Dios, agárrate de Dios. Agárrate de Dios, agárrate de Dios. Con Cristo Jesús, yo no quiero rezo y tampoco vela. Yo no quiero nada cuando yo me muera. Yo tengo la vida. Se llama Jesús, yo me levantaré. Con Cristo Jesús, yo me levantaré. Con Cristo Jesús, yo no quiero rezo. Con mí tampoco vela, yo no quiero nada. Cuando yo me muera, yo tengo la vida. Se llama Jesús, yo me levantaré. Con Cristo Jesús, yo me levantaré. Me levantaré, me levantaré. Con Cristo Jesús, 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 con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús Me levantaré, me levantaré Con Cristo Jesús Me levantaré, me levantaré Con Cristo Jesús Me levantaré, me levantaré Me levantaré, me levantaré Con Cristo Jesús Una bulla y mira los que no quieren rezo ¡Wow! ¡Que se odia! No queremos rezo Y tampoco vera ¡Queremos ver! ¡Sí, señor! ¡Yo me levantaré! ¡Sí, señor! ¡Díganme! Y yo me levantaré Con Cristo Jesús 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 A su nombre Ahora, me levantaré, me levantaré Con Cristo Jesús Yo quiero padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero padre querido, ser lleno de tu poder Como la maná en aros, yo quiero reverrecer Como la maná en aros, yo quiero reverrecer Yo quiero padre, reverecer, que no sea lleno de tu poder, yo quiero padre, reverecer Yo quiero padre, reverecer, que no sea lleno de tu poder, yo quiero padre, reverecer Eso está bueno, digan amén, ajá, que se oya una bulla, guau, que se oya ese ojo, amén Yo quiero padre, reverecer, que no sea lleno de tu poder, yo quiero padre, reverecer, que no sea lleno de tu poder Yo quiero padre, reverecer, que no sea lleno de tu poder, guau, digan gloria a Dios, gloria a Dios Digan amén, amén Una bulla Dile un aplauso al señor, con gozo Amén Gracias señor, gloria a Dios Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 apodérate de mí Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate en todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate en todo mi ser Espíritu de Dios Apodérate de mí Espíritu de Dios Apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y si tú apoderas de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Y si te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma Espíritu de Dios Apodérate de mí Espíritu de Dios Apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y si te apodérate de todo mi ser Y si te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Y si te apodérate Y si te apoderas de todo mi ser Y si te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate de todo mi ser ¡Y el Señor! ¡Sí, el Señor! ¡Dios! Que se oiga una olla ¡Apoderarte de todo, mi Señor! ¡Todo! ¡Aplágnase! ¡Todo el mundo con las palmas! ¡Pillaname! ¡Ahí! ¡Esto está bueno! ¡Aplágnase! ¡Que se oigan! ¡Aplágnase! Ven, ven, ven Espíritu de Dios Ay, ven, ven, ven Apodérate de mí Ay, ven, ven, ven Espíritu de Dios Ay, ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate 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 ¡Todo mi ser! Apodérate 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 De todo mi ser Y si te apoderas De todo mi ser Con toda mi alma Yo te alabaré Y si te apoderas De todo mi ser Con toda mi ser Con toda mi alma Yo te alabaré Ay, ven, ven, ven Espíritu de Dios Ay, ven, ven, ven Espíritu de Dios Ay, ven, ven, ven Apodérate de ti Ay, ven, ven, ven Espíritu de Dios Ay, ven, ven, ven Apodérate 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 De todo mi ser Gracias al Señor. Gracias al Señor. En medio estará el Señor, donde estén los hombres, en medio estará el Señor, y el Espíritu de Río, a la palabra confirma su nombre. ¡Gloria! y no pudieron entrar, los hombres tuvieron miento, y no pudieron entrar, entonces Josué y Calé entraron en la bendición, entonces Josué y Calé entraron en la bendición, entre la bendición mi hermano, echa la bendición, entre la bendición mi hermano, echa la bendición, donde estén dos o tres, allí estarán el Señor, y el Espíritu Darío a la palabra confirmar su nombre, su nombre, su nombre es Gloria. Levanta las manos de una huella, que se oigan las palmas... ¡Ale, ale, ale! ¡La gloria es tuya! ¡La gloria es el Dios! ¡A su nombre! ¡Su nombre! ¡Su nombre! ¡Gloria! ¡Su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Su nombre! ¡Gloria! ¡Su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Denle un aplauso al maestro ahí! Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, no era la sombra ni tampoco Pedro, no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, la sea de Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno, 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 y el espíritu de Nazareno. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno. Que tú lo tienes que yo lo tengo, que tú lo tienes que yo lo tengo, el espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno, que tú lo tienes que yo lo tengo, el espíritu de Nazareno. Una huya a los que tienen el espíritu santo ahí, los que tienen el espíritu santo, el Nazareno está aquí en esta noche. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, no era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Que tú lo tienes que yo lo tengo Cuánto tiene en el Espíritu Santo, digan amén Que se oiga el amén Ay, 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 ay A su nombre El poder de Dios está en esta noche Alábalo, alábalo, alábalo Ey Nazareno, Nazareno Ey Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno Que tú lo tienes que yo lo tengo Espíritu de Nazareno Que tú lo tienes que yo lo tengo Que tú lo tienes, que yo lo tengo Espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno Que tú lo tienes, que yo lo tengo Espíritu de Nazareno Que tú lo tienes, que yo lo tengo Espíritu de Nazareno ¡La voy! ¡Qué bueno! ¡Esto está bueno! Que se oiga un amén Que se digan aleluya Que digan gloria a Dios Los que tienen el Espíritu de Dios Digan aleluya ¡Wow! 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 Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno Que tú lo tienes, que yo lo tengo Espíritu de Nazareno Que tú lo tienes, que yo lo tengo Espíritu de Nazareno Que tú lo tienes, que yo lo tengo Que el frito es nazareno ¡Uno! 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 Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si estás preparado ¡Todo! Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si estás preparado ¡Dígale! Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si estás preparado ¿Qué quieres que haga? Si estás preparado ¿Qué quieres que haga? ¿Qué estás preparado? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué estás preparado? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué estás preparado? ¿Quién quiere que haga, que haga? ¿Quién está preparado? ¿Ya está encendido? ¿Quién lo apagará? ¿Ya está encendido? ¿Quién lo apagará? Juego a bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? ¿Que está preparado? Juego a bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? ¿Quién está preparado? Y quiere que haga que haga Y que esté encendido, encendido Y quiere que haga que haga Y que esté encendidoange Y está encendido Quién lo apagará Y está encendido Quién lo apagará Y está encendido Quién lo apagará Una olla Todo el mundo diga gloria a Dios Los que tienen el juego de Dios ¡Ay, llamar! ¡Cállate, allá! ¡Digan a ver! ¡Joder, boom! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién lo apagará? 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 Y está encendido, quien lo apagará Y está encendido, quien lo apagará Y está encendido, quien lo apagará Una huya, 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 diga Wow, eso está bueno Aquí se encuentra el juego de Dios Digan a mí Quien lo apagará, quien lo apagará Quien lo apagará, quien lo apagará Quien lo apagará, quien lo apagará Quien lo apagará Quien lo apagará Digan gloria, vio Una bulla Y él lo apagará Digan amén Digan gloria a Dios Gracias Señor Digan amén Amén Llegaron los hijos de Dios Venciendo a Satanás Llegaron los hijos de Dios Venciendo a Satanás Que tenemos la dinamita Dinamita espiritual Porque tenemos la dinamita Dinamita espiritual Llegaron los hijos de Dios Venciendo a Satanás Llegaron los hijos de Dios Venciendo a Satanás Porque tenemos la dinamita Dinamita espiritual Porque tenemos la dinamita, dinamita espiritual Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba en la brujería Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba en la licorería Pero vino Cristo el valor de la vida, medio de este gozo del que yo quería Pero vino Cristo el valor de la vida, medio de este gozo del que yo quería Aunque el diablo quiera que no abra la boca, porque si la abro mi alma se goza Aunque el diablo quiera que no abra la boca, porque si la abro mi alma se goza Se goza, se goza, mi alma se goza Llegaron los hijos de Dios, venciendo a Satanás ¿Por qué tenemos la dinamita? Dinamita espiritual Díganlo, díganlo, una bulla, díganlo Díganlo, díganlo Díganlo, díganlo Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Ay, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo el dador, del que yo quería Pero vino Cristo el dador, del que yo quería Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió La cadena que tú tienes, la puso Satanás, en el nombre de Jesús, te la vamos a quitar Díganme, digan gloria a Dios Díganme Llegaron los hijos de Dios, venciendo a Satanás Y llegaron los hijos de Dios, venciendo a Satanás ¿Por qué tenemos la vida a mixta? Díganme Amén 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 ¡Vinamita! ¡Vinamita!